No, 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 no. Van a ver un show diferente, eso sí, un show diferente, cantado diferente, y sobre todo, creo que sí, siempre cantamos con amor. Hoy vamos a multiplicar un poquitito más. Y vamos a ver si al rato les podemos dar una sorpresa a nuestro canal. Vamos a mostrar un aplauso a todos los que nos ven. A todas, con todas las guardias del mundo en chanadera. Ahora sí venga. ¡Vámonos! ¡Venga, baby! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!